¿Qué es el hermano? ¿Paginanak? ¿Tienes un papá? ¿Tienes un papá? ¿Ah? ¿Aquí está trabajo? ¿Aquí está trabajo? ¿Lugas y para mulos? ¿Tienes un papá? ¿Aquí está trabajo? ¿Aquí está trabajo? ¿Tarima? ¿Tarima? ¿Hanapit? ¿Tarima? ¿Han? ¿Habllo? ¿Tarima de hecho, Santa Cruz? ¿No está bien, Santa Cruz? ¿Nagla-gla-gla-g? De hecho, me buscó ¿el Vista, Dol Dol Sarrada? ¿Cuándo, padre, ¿Qué es hell y contratar al TantoCross? ¿Lleg de hecho, ¿De hecho, ¿Viste unllenso? ¿Nagla-la-gla-gla-gla-gla-gla-g? ¿Para dar a la mayro, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!